La gente bacana, de este lado. Disfrutando del sol que no sale muy a menudo. Mándalo un saludo a tu gente. Vamos a enfocar las meyes. Las meyes, meyes en españoles. Las mujeres buenas de aquí. A ver, me hablo holandesco por uno, que usa bacanería. ¿Cómo que dice mujeres aquí? Meyes. Diablo, eso fue una como a fin, no juráis. Esto aquí tengo una bacanería aquí. ¿Y a nivel de qué crees que estamos? De juguito frío. De chocolate que jugaron a la gente. Chocolate que jugaron a la gente. Chocolate que jugó de China. No ni que diga de lo que venden vallanos, no se fue en China pura ahí. Y no haciendo paquetes. Y no haciendo paquetes. Porque con eso no se ponen paquetes. Eso lo que cuesta son dos euros cada potecito de esos. Mi gente. Dame un paneo. Mi hermano ahí comiendo y haciendo bacanería. Aguadalo. Aguadalo. Aguadalo, para que esta gente quiera ver a uno bacano. Un saludo para la gente del 20 que no te haga. Todo esto. Ellos están claros quienes son. Ya. Nicolucci. Si, aunque hay un par de gente en el 20 que están vidas con uno. Porque como que uno lo lleva. Mira. Esa loquita que se te mansa. Que yo estoy muy tranquilo. Mira. Vieja del diablo. Suéltame en banda, por favor. Jerry Mar, Joseph, Laurita. Omar, Pedro, Juanen, Raymond. ¿Sabes que lo que? Activo de este lado. Mi gente tranquilo por aquí. Pronto nos van a ver por España. Te la van dos par de viejitos bacanos también. Ya. Securidad. Bye bye Charlie. DoDo думаю. Sorry. Bye. Bye. Bye.